Hola, soy Irene Ballesteros, responsable del producto de CUNIBERICA y hoy voy a presentar nuestra segadora acondicionadora con agrupador FC 13460 RA, la segadora acondicionadora más grande del mercado y nombrada máquina del año 2024 en agritécnica. Esta segadora presenta un mayor rendimiento de trabajo que las segadoras convencionales, ya que tiene una anchura de trabajo de 12,4 metros a 13,4 metros. Esta máquina está equipada con la barra de corte Optidis Elite, la cual se conoce por su gran robustez y la gran calidad de corte en cualquier tipo de circunstancia. Esta barra no necesita ningún tipo de mantenimiento y viene equipada de serie con el sistema de cambio de cuchillas rápido FastFit. Presenta un sistema de suspensión Lift Control, el cual permite una protección de la cubierta vegetal y un perfecto seguimiento del terreno. Los agrupadores de la máquina están controlados por el ISOBUS, por lo que se pueden levantar a la hora de trabajar y nos ofrecen varias alternativas de trabajo. Un eje telescópico instalado en la máquina de serie facilita la formación de la hilera más amplia y uniforme para un secado homogéneo y la mejor calidad de forraje. Además, la máquina tiene gran estabilidad durante los giros en U y en pendientes. Los controles de la máquina, tanto de la segadora frontal como de la trasera, pueden controlarse mediante terminales ISOBUS del tractor o terminales CCI 800 o 1200. Como conclusión, esta máquina es perfecta para empresas de servicio y grandes explotaciones que quieran trabajar una gran superficie con una sola máquina que les permita abaratar costos.